¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos con un breve vídeo en el que vamos a mostrar todas las réplicas de Chucky que se han anunciado para lanzarse en un futuro. El año que viene, concretamente, entre enero y febrero, tendremos 5 réplicas de Chucky a la venta, así que los que los queráis todos, la verdad es que vais a tener que sacar mucho dinero de donde sea, porque no son baratos, la verdad. Vamos con este vídeo, vamos a hablar de las 5 réplicas, también os pondré en la caja de descripción los enlaces para la compra de esta réplica, si queréis comprarlo en vuestra tienda oficial, aunque yo os recomiendo que lo compréis en tiendas de vuestra ciudad, porque por temas de envío siempre os saldrá mucho más barato. Así que nada, vamos a ver cuáles son las nuevas réplicas de Chucky que van a salir a la venta. ¡Comenzamos! Pues vamos con una gran tanda de réplicas, ya que ahora las páginas web o las empresas se han dedicado a sacar réplicas de Chucky y mira que han tenido 30 años para hacerlo, pero bueno, concretamente vamos a hablar de 5 réplicas que han sido anunciadas, tanto de la película de Bride of Chucky como de la película Seed of Chucky. En este vídeo vamos a ver cómo son y os pondré la información oficial que se sabe por ahora sobre ellas. Vamos a comenzar por la película Bride of Chucky y es que NECA va a sacar 2 réplicas oficiales basadas en Chucky y Tiffany de esa entrega. Bueno, veamos a Chucky primero. Tanto el Chucky como la Tiffany serán a escala 1-1 de unas 30 pulgadas cada uno, lo que viene siendo unos 76 centímetros aproximadamente. Su precio de venta al público es de 449,95 dólares cada uno, aunque esto irá en base a la web donde compres el muñeco, ya que yo por ejemplo no puedo comprarla en webs oficiales porque por el envío me cobran muchísimo más. Sin embargo, sí que puedo comprarlo en páginas españolas cuyo envío es más barato y al final todo me sale mejor. Chucky tiene una armadura articulada interna para que puedas ponerlo de pie, con ojos realistas, cabello sintético y ropa que combina con precisión las prendas utilizadas en pantalla. Podemos ver también los detalles de las grapas y cómo simula la textura de la piel que vimos en la película Bright, ya que para mí los de la película Bright eran mucho más realistas que los de Sid, que parecían como más plástico duro y ya está. Ambas réplicas han sido esculpidas por Eric Fidram y Michael Benz de la empresa Modi Padding Studios y sus envíos empezarán a realizarse en febrero del 2020. Pasamos ahora a ver a Tiffany y para mí, sin duda, la más conseguida de las dos. Personalmente siempre me ha gustado más el diseño de Tiffany visto en Bright que el visto en Sid, pero es que además considero que tiene más detalles que la otra. Su collar, su chaqueta de cuero, su cara en general, me gusta bastante más. Al igual que Chucky, esta réplica también tiene una armadura articulada interna para que podamos ponerla de pie, los ojos realistas, el cabello sintético y la ropa que combina con las prendas utilizadas en la pantalla. También vendrá con su collar oficial y con su tatuaje, que algunas de las réplicas que han salido, bueno, réplicas, entre comillas, no tenían ese tatuaje o ese collar. En fin, sin duda, para mí es una maravilla de réplica y para mí, de las dos, me quedo con Tiffany. Vamos a ver más fotos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasamos a la familia completa, esta vez no es NECA la que se encarga de ella, sino Trick or Treat Studios, misma empresa que se encargó de Woodguy de Chillsplay 2 y que próximamente también anunciará la versión enfadada de ese Woodguy. En primer lugar tenemos a Chucky. En cuanto a diseño, Chucky en Sid no era igual al de Bright y también lo cambiaron con la excusa de que ambos muñecos fueron encontrados en un cementerio y restaurados por Hollywood. Entre un Chucky, entre un Chucky, el Chucky de Bright y este, las diferencias son notables. Aquí podemos ver cómo el Chucky es más plástico, igual que en las películas, pero también tiene muy bien los detalles de las cicatrices y las grapas. Eso está bastante conseguido, al igual que la ropa. Los tres muñecos que vamos a ver a continuación han sido esculpidos por el propio Tony Garner, quien fue quien los creó y se ocupó de los efectos especiales de la saga a partir de Sid, cuando se marchó Kevin Jaeger en Bright of Chucky, a través de su compañía Alterian. Al igual que los de NECA, estas réplicas son 1-1, al mismo tamaño que los vistos en la película. Cada detalle de esta réplica proviene directamente de los moldes utilizados en la pantalla real, incluida la ropa que se reprodujo utilizando muestras usadas en la pantalla y los zapatos. El cuerpo de la réplica está hecho con espuma suave y flexible rodeada por un marco de aluminio denso de resistencia industrial que proporciona la máxima durabilidad y estabilidad para permitir colocar la réplica de la manera que tú quieras. Los tres muñecos vendrán con cajas coleccionistas de la semilla y los pedidos comenzarán a enviarse entre enero y febrero. Podemos notar que este Chucky tiene una textura más plástica, como digo, pero igualmente está muy bien realizado. Sigamos con más fotos. ¡Suscríbete al canal! 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 flexible y demás que Chucky y Glenn también lo tendrá. Sinceramente, para mí esta Tiffany es la peor de las tres réplicas que ha realizado Tricot Treat para mi gusto. Su cara de malvada ha desaparecido y nos han dado en su lugar una Barbie. Al igual que Chucky, su tamaño será 1-1 y con los mismos materiales. Por último tenemos a Glenn, que sin ser un personaje que me guste mucho, tengo que reconocer que como réplica es la mejor de las tres y el que más se parece. Sobre todo me gustan los detalles de la ropa, que era una ropa que tenía medio rota y que aquí está también así. Así que me parece que este es sin duda el más acertado de los tres, aunque el Chucky de Tricot Treat me gusta más que el Chucky de Neka. ¡Ay, qué decisiones tenemos que tomar! En la descripción tendréis las webs de reserva oficiales y el precio de los tres ronda los 600$. HISTORICIOS DE TRIPTURA Y hasta aquí llegamos hoy Estas son las réplicas de Chucky que van a salir A la venta, 5 concretamente Para vuestra elección Ahora es eso, tenéis que elegir Cuál os gusta más o si os gustan todos Me gustaría que me dejarais en comentarios Cuál de estas 5 réplicas os gusta más Con cuál os quedaríais Con cuál compraríais o cuál vais a comprar directamente Y decirme eso Qué opináis de los detalles que tienen cada réplica Si os gusta, si no, y todo eso Así podemos crear un debatillo guay entre comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete y dale a like!